Lo que suele hacer mucha gente en sus circunstancias es patentar, quiere decir proteger todo ese trabajo intelectual que nos llevó a tener este resultado, pues protegerlo y prohibir a los demás que lo gusten. No pague, está bien, porque esta gente tiene derecho a tener una restitución económica por lo que hizo, pero otra opción que nos parece muy interesante que es la que estamos haciendo nosotros y tanto otra gente, es decir, pues eso no lo tengo solo para mí, eso lo publico, nosotros tenemos una web donde hemos publicado todo este código, toda la programación que hemos hecho, más una serie de instrucciones y todas las explicaciones que podremos, logramos producir sobre cómo usar este sistema, lo cual quiere decir que si una persona tiene suficientes ganas y tiempo para dedicar, puede coger todos los componentes que a través del sistema y reproducirlo en la cama y tener amigos. Esto nos gusta mucho desde el punto de vista de que nos encanta la posibilidad de compartir el conocimiento, que sea una cosa que no nos quedamos nosotros, sino que el resto de la humanidad o quien tenga ganas puede aprovechar y puede llegar a un resultado similar a nuestro. Y lo interesante es que esa persona que si lo haga, puede ser que sea una persona que también tenga ganas de producir algo más y agrega nuestro sistema. Nosotros cuando lo compartimos, la única restricción que ponemos es que quien lo use y haga modificaciones pues que las comparta él también, para con todo, que tengamos ganas.